Terminó el domingo y que por más que, digamos, los resultados oficiales de la autoridad, deja un pésimo sabor de boca, Eduardo, deja la sensación de que fue un olasal, de que fue un cochinero, de que los partidos políticos, pienso en la crítica directa al PRI, en el caso particular del Estado de México, dieron a utilizar toneladas de recursos, de dinero público y privado, y que a final de cuentas nos dejan insatisfechos respecto a cómo está funcionando nuestra democracia electoral, respecto a cómo se están utilizando, se habla de casi 25 mil millones de pesos, que es una brutalidad de recursos, es más o menos la misma cantidad de dinero que se gasta al año en la tecnología, entonces que estamos asignando mal el dinero, que eso nos está dando como resultado, pues que una gran cantidad de empresarios, de compadres, pues apuesten a las campañas para después quedarse con contratos ahí donde se siembra la corrupción. Y que lo hacen al 5 por 1, Armando Ríos Pitero, o sea, meten un peso y de cada peso lo regresan contratos por 5 veces más, por 5 pesos, y vimos lo de las tarjetas rosa, ayer yo comentaba de la señora esta Gaby, que se queja amargamente, de que le dieron la tarjeta rosa y le prometieron que ganando a Alfredo del Mazo, le iban a poner 4 mil pesos en su tarjeta y se iba a ser beneficiaria del programa de este sueldo rosa, ¿no? Esa es una forma de comprar votos, pero de una manera mentirosa, ¿no? Porque yo no creo que le vayan a cumplir, a ponerle el dinero, ya lo caído, caído. Pero, ¿sigue siendo un delito esto de la tarjeta rosa o no, Armando Ríos Pitero? ¿Cómo lo ves tú? Mira, hay, yo creo que hay una terrible ausencia de la CEPADES. La Fiscalía encargada de delitos electorales recibió más de mil denuncias respecto a este tipo de testos. Hay fotografías de todos los partidos políticos entregando pinacos en el Estado de México, en las otras entidades, y donde la CEPADES no hizo nada. Entonces, hay actividades delictivas que están realizadas y que hoy, pues al final del día, va a estar el tribunal revisando, va a estar analizando, pero palo dado, ni Dios lo quita, como bien se dice, ¿no? Ya hay quienes tienen las constancias de mayoría, difícilmente las cosas van a cambiar, salvo en el caso de Coahuila, me parece que difícilmente van a cambiar las cosas. Entonces, primero, tenemos una autoridad electoral que no está funcionando adecuadamente, porque en vez de disuadir, de evitar, de prevenir que las actividades delictivas se incrementen, pues como no toma decisiones en el momento en el que está habiendo la Comisión de los Delitos, pues eso incentiva a que todos le echen más carne al asador y digan, pues ahí como terminemos, ahí luego viviwamos, ¿no? Se tome una total impunidad, senador. Pero yo te voy a preguntar ahora, para entrarle al otro tema que me interesa muchísimo, yo creo que quienes nos están escuchando también están al pendiente y quieren saber. Con todo esto que se está viviendo de los cochineros, los recursos que se traen del ámbito federal, estatal, municipal, para apoyar a los partidos, aún así has tomado tú la decisión de irse como candidato independiente. El piso no está tan parejo como para competir. ¿Cuál es tu óptica con respecto a esto? Porque yo veo que es un camino tortuoso y difícil, ¿no? Para poder llegar. Ya vimos los candidatos independientes en esa elección, pues no alcanzaron mayor votación del 2, 3, 5, 7 por ciento. ¿Tú crees que tienes empaque para sacar adelante una candidatura independiente? Yo estoy convencido que sí, y estoy convencido que la gran área de oportunidad que abre la elección del pasado domingo es el arcazo que hoy la gente ya ve, siente y le irrita de manera profunda de cómo están haciendo política los partidos. Es cierto, es una cuesta arriba compleja, porque al final del día no es la cancha pareja. El uso de dinero pues es a borbotones en, digamos, en importantes sectores de la sociedad que tienen grandes necesidades. Pero lo que tenemos son 12 meses, Eduardo, para sembrar en la conciencia de los hombres y las mujeres del país, que precisamente esa forma en la que están llegando al poder los partidos políticos es la manera en la que se está sembrando la corrupción y la impunidad que hay en el país. Ahora yo te diría algo, Armando Ríos Piter, ¿tú como candidato independiente trabajarías, por ejemplo, para hacer una alianza con el PRD, con el PAN, con Morena inclusive, como para ir con una candidatura común y derrotar a los que siempre han estado en el poder, hinchándose y cometiendo tropelías sin que nadie les finque responsabilidades? Pues mira, es que el problema es que el PRI es el que ha hecho, digamos, escuela y ha sembrado una escuela en este tipo de tropelías, de quesos y uso del dinero, pero lo terrible y lo preocupante es que los otros partidos políticos, en lugar de cambiar y hacer la política de manera diferente, se mimetizaron con ese tipo de prácticas y hoy encuentran sin acos del PRI, del PAN, del PRD y de Morena. Pero Morena entrega frijol sin gorgojo, por lo menos, ¿no? Por lo menos dicen ellos, pero yo tengo fotografías de entrega de tinacos del PRI, del PAN, del PRD y de Morena. Entonces, el problema lo tenemos instalado, querido Eduardo, en cómo están haciendo política los partidos políticos. Creo que eso es algo realmente preocupante. Y llegar a plantear que el cambio viene, aunque hagas exactamente lo mismo, que van a cambiar las cosas, pues la verdad es que es engañarnos y engañar a la gente. Creo que ese es el área de oportunidad de quienes desde el movimiento independiente queremos construir una alternativa. Hacer campaña con pocos recursos hoy puede parecer tal vez contralógico, pero no hoy si la gente entiende, y es parte, digamos, de lo que tenemos que sembrar en la conciencia colectiva de los mexicanos, es que dinero, digamos, ese dinero a montones, lo único que siembra es que va a haber algún contratista, como tú lo decías, que va a querer sacar raja de lo que hay invertido en campaña. Eso va a significar malos servicios públicos, malos caminos, malos puentes, malas obras públicas, malas entregas de medicamentos. Eso se lo tenemos que decir al ciudadano y a la ciudadana. Obviamente, en la marginación y la pobreza que hay, la gente toma lo que le dan. Armando Ríos, Peter, con respecto a lo que ha venido sucediendo en esta contienda electoral, tanto en Coahuila como en el Estado de México, pero principalmente preocupados por lo que se viene en 2018. Senador Armando Ríos, Peter, platicábamos sobre esto que venía sucediendo, y yo te decía que con todo esto, si te ibas a acercar a los partidos políticos como para hacer una alianza fuerte y poder acceder al poder. Y nos dices que no, que prefieres irte por la vía independiente, que yo lo veo muy difícil, ¿eh? Porque los ciudadanos mexicanos, la mayoría sumamente apáticos, prefieren tomar esta tarjetita rosa y vender su voto. ¿No te vas a enfrentar con toda esa cultura que tienen los mexicanos, que tenemos como mexicanos del paternalismo? Bueno, sin duda alguna es un reto, pero me parece que vale la pena enfrentarlo, y creo que hay instrumentos para enfrentarlo. Hoy la tecnología, mi querido Eduardo, nos ayuda a tener claramente ubicados aquellos mexicanos y mexicanas que no están en esa inercia, y que quieren ser parte, participar en una dinámica de cambio, porque están irritados, porque están molestos, pero porque no les gusta mantenerse en la inercia. Creo que ese es, digamos, un área importante, apostarle también a la juventud, una juventud que si logramos prender, incitar, emocionar, creo que abre un área enorme, digamos, de energía social que se puede detonar hacia el 2018, y en realidad pensar que estamos en ese 2018, en la posibilidad de dejar de ser un país que vive en ese inercio que tú estás comentando. Creo que se puede articular un ejército con 25 millones de personas. Las encuestas nos dicen que el 20% de los mexicanos quieren ser partícipes de una transformación. Hay que salir a buscarlos y hay que articularlos con ellos para lograr un cambio, porque yo creo que todos necesitamos en un país, pues en el que hay tantas oportunidades, pero que porque unos cuantos se están quedando o se están agandallando el poder con este uso masivo de recursos, con estas malas decisiones, con esta corrupción, esta impunidad, pues es la batalla que tenemos que dar, y eso me anima a mí mucho, y creo que la alternativa independiente es la opción por la cual podemos ir. Armando Ríos Piter, la corrupción se ha mencionado en todos los espacios, en todos los medios, en la política. Pillos disfrazados de políticos y de funcionarios públicos accesan el poder para hincharse de dinero y se lo llevan fuera de nuestras fronteras. ¿Tú piensas que debería, desde el Senado de la República, de la Cámara de Diputados, legislarse para que ya no haya tanta impunidad y se puedan repatriar esos dineros? Porque vemos a un César Duarte, vemos a un Borges, vemos a un Miguel Ángel Yunes, un Rafael Moreno Valle, hinchados de dinero, que hicieron lo que les pegó su gana. Los acusan, inclusive los pueden llevar ante un juez, pero jamás se recupera el dinero. ¿Tú qué harías al respecto? Mira, nosotros hemos estado empujando en el Senado el Sistema Nacional Anticorrupción, que con preocupación, hoy te puedo decir, pues veo que los colegas, los compañeros senadores y senadoras de otras bancadas, pues hoy están muy contentos de que no haya un periodo extraordinario en el que podamos de una vez por todas nombrar al fiscal anticorrupción. Entonces, hay instrumentos, hay legislación, lo que ha faltado es voluntad política, entonces hay que exigir que estos actores, en este caso, los senadores, pues se comprometan que haya un periodo extraordinario, que nombremos un fiscal anticorrupción, que completemos el sistema nacional que hemos buscado construir y que nos salgamos ya del rollo. Entonces, el problema es que lo que encontramos, mi querido Eduardo, es que no hay, de parte de las fuerzas políticas, una verdadera intención de que cambien las cosas. Y precisamente por eso, en la ruta del 2018, lo que yo he encontrado como única opción es buscar, consolidar, construir un movimiento alternativo, como una posición desde la independencia, pues que nos buscan, que nos permita articularnos con aquellos integrantes de la sociedad que quieren un cambio, que quieren incidir, que ya no están contentos con cómo están las cosas y que eso nos permita, pues que esa voluntad política no quede como un simple buen deseo, sino que se constituyen acciones. Entonces, sin duda alguna, la corrupción, la impunidad, implica desde evitar que haya actos como los de Duarte o como los de Borges, hasta que cuando se encuentren actos de corrupción, se castiguen hasta sus últimas consecuencias, porque lo que pareciera ser en el caso de Duarte es que hay una suerte de componenda donde no se van contra el suegro, donde no se van contra la esposa, que también están involucrados en las investigaciones que tiene la información pública con la que cuenta la Procuraduría General de la República. Entonces, queremos combatir la impunidad, también tenemos que garantizar pensar fuera la caja y tener otros instrumentos. Creo que la ruta independiente es la única que hoy los ofrecen. Armando Ríos, Peter, siguiendo por esa línea y ese camino, ¿tú consideras que los candidatos o los que pretendan ser candidatos deben estar impolutos? Porque, por ejemplo, dice Irma Sandoval, la diputada esa de Morena, que tú te sientes impoluto, pero que tienes violencia de género y violencia política, ¿tú consideras que has cumplido con las normas, con las leyes, que no hay cola que te pisen? Sin duda alguna, para tener lengua larga, dice el dicho, hay que tener la cola corta. Y ahí está la información. El gran privilegio que tenemos hoy como sociedad es que tenemos acceso a toda la información que existe, prácticamente toda, a través de las redes. Ahí es donde se sabe de qué pico que a cada persona, qué es lo que ha hecho. Y cada persona puesta, digamos, ahí, en esa vitrina, pues tiene que tener también elementos para decir, este soy yo, esto es lo que he hecho, esto es lo que he decidido y poderlo defender. Yo te puedo decir con toda naturalidad, con toda consistencia, yo cuando hablo de honorabilidad es porque estoy convencido que he buscado toda mi vida ser una persona honorable. Creo que ahí están los hechos que son los que lo comprueban. Y bueno, pues crees que siempre va a haber, como dices tú, Irma Sandoval, pues ella es integrante de un partido político, ella es seguidora de Andrés Manuel López Obrador y sin duda alguna pues no le gusta que yo diga que hay cosas de Andrés Manuel que no me gustan y que no me parecen pertinentes. Entonces, precisamente por eso los ataques que siempre terminan siendo ataques burdos y huecos, que la gente revise la información, yo ahí estoy con toda transparencia, siempre ha actuado en todo momento en mi vida pública y qué bueno que haya una competencia pues para también ya sacar a este tipo de actores que se creen con una verdad absoluta que nadie les pone enfrente ningún tipo de crítica y por eso desde el movimiento alternativo independiente que estamos construyendo vamos a ganar la presidencia de la república frente a aquellos que pues se han vestido digamos una suerte de halo de invulnerabilidad que no existe. Aquí hay críticas que todos podemos recibir. El chiste es quién puede resistirlas de cara a la sociedad y quién puede defender lo que ha hecho. Yo me siento muy contento con lo que ha sido mi vida pública y qué bueno que yo lo pueda poner al frente de la sociedad para que si lo revisen y le guste pues a final de cuentas nos terminen apoyando. Oye, ¿y cómo ves esa grosería por ejemplo de Rafael Moreno Valle que tiene inundada la república con espectaculares supuestamente promoviendo un libro que ni él escribió y donde no se dice absolutamente nada y pareciera que el libro le está dejando utilidades multimillonarias porque se está gastando miles de millones de pesos. ¿Qué opinas tú de ese gasto tan desmedido tan cínico de candidatos que no tienen todavía ni la candidatura pero que se están adelantando y con mucho? Me parece terrible querido Eduardo he tenido la oportunidad de estar en algunos rincones de la república recientemente me han invitado a algunas universidades y bueno pues estando en Guadalajara ves que puente tras puente vas encontrando la promoción de este libro y después al día siguiente lo ves en Monterrey y después al día siguiente lo encuentras en otro rincón en Oaxaca entonces pues digamos a los ojos de la autoridad es evidente que ahí hay una firme intención de violentar la ley la pregunta que tendría que estar haciéndose en este momento la autoridad electoral es de dónde están saliendo los recursos cómo se está financiando esto porque al final del día una promoción tan amplia pues es evidente que no la soporta la venta de un libro por supuesto ahí debe estar el crimen organizado metido ya ves que en Puebla por ejemplo hay mucho de prostitución y de trata de personas yo me imagino que alguien tiene que estar financiando este tipo de situaciones pues mira es un gasto detenido por donde tú lo quieras ver en cualquier ciudad de la república de todos los del amplio editorio que nos está escuchando ahí está presente esa promoción personal que no es más que eso una promoción personal no es la promoción de un libro en la que no solamente se busca virlar la ley sino en la que la investigación que hay que explicarle a la autoridad es bueno pues que revise con Miguel Ángel Porrúa cuáles son los recursos que están invirtiendo y cuál es el ciclo económico que está supuestamente dándole mantenimiento a ese libro aquí el problema es que la autoridad es la primera en hacerse sonza la autoridad es la primera en ignorar y permitir que se violente la ley y decir pues que las cosas vayan sucediendo porque así son y por eso la sociedad está tan enojada porque se siente indignada de ver que un político de repente está gastando tanto dinero en una promoción personal pero que es lo que hay que exigir hay que exigir que la autoridad en este caso que tiene herramientas para revisar de dónde están saliendo los recursos para eso lo haga que le entre el toro que le entre el toro Armando Ríos Peter yo te invito a que me acompañes en esta mesa de trabajo para que sigamos platicando sobre corrupción sobre propuestas y qué hay que hacer por mejorar a nuestro México si nos los permites es un honor Eduardo y me va a sentir muy contento de compartir contigo la mesa con tu importancia y amplio victoria te agradezco infinitamente es el senador Armando Ríos Peter